Evangelio del Día Junto al Padre Nestorio de Jesús Álvarez Lectura del Santo Evangelio según San Juan En el principio ya existía aquel que es la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba en Dios y era Dios, y en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él, y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no las recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la Palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando. A este me refería cuando dije, El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto, jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús, Dios y Hombre Estamos celebrando una de las fiestas más importantes del año cristiano, como es la Navidad o el nacimiento de Jesús. Época de alegría, luz y paz. Encuentro entre familias y de éstos con Dios. El Evangelio de San Juan, en el prólogo, nos describe a Jesús, Dios, verdadero y hombre. Jesús es verbo o palabra. En el principio el verbo está en Dios y era Dios. Todas las cosas vinieron a existencia por la palabra, y sin Él nada empieza a existir de cuando existe. Él era la vida, y la vida era la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Siendo Dios, se hizo Hombre. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser Hijo de Dios. También hoy Jesús es Dios y Hombre, y vive con nosotros el Emanuel. Jesús, el Verbo Encarnado, viene a nosotros, y no le recibimos como sólo merece. Damos preferencia en la práctica, no en teoría, al dinero y al poder. Dedicamos más tiempo al dinero que a Dios. Por ejemplo, en Navidad, parece que se da más tiempo a pensar en las cosas materiales que en Dios. San Juan dice en el prólogo, Jesús, o el Verbo, vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Por eso, preparémonos para recibir a Jesús, el Verbo. Amén. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM